La influencia que hoy un narrador de la televisión ejerce sobre el destinatario final, que es el público, la tenía el gráfico con una diferencia, que en el gráfico se opinaba con libertad. ¿Se entiende esto? En aquella época el periodismo deportivo, especialmente el periodismo deportivo, era libre, tenía opinión propia. No había intereses que se interpusieran entre lo que el periodista interpretaba, captaba, narraba, opinaba, respecto de lo que al medio le convenía que el periodista viera, opinara, describiera y narrara. Primera diferencia. El periodismo deportivo dejó de ser libre. Las revistas deportivas eran el gráfico, goles, veníamos del mundo deportivo, que se son en el 55. ¿Y quiénes laburaban en esas revistas? Empíricos que creían que tenían una capacidad de visualización para poder narrar, describir, contar y opinar respecto de los hechos deportivos que su vocación les indicaba. Unos se dedicaban al automovilismo, otros se dedicaban a los deportes olímpicos. Dentro de los deportes olímpicos había especialistas en ciclismo, en natación, en basquetbol, que era un deporte amateur. Era todo deporte amateur, a ver si nos entendemos. Un único deporte profesional era el fútbol y la actividad deportiva profesional era el boxeo. Y entre el fútbol y el boxeo se repartían las preferencias de los lectores. Señor, yo quiero trabajar acá en esta revista. ¿Y usted quién es? Yo amo el deporte, me gusta. Y escribe. Y sí, yo escribo. Muy bien. Escriba. Va a ir a ver un partido de la primera vez. Esto, después de muchos meses de gestión, ¿no? A ver si se creen que uno tocaba el timbre y entraba ahí. Y cuando te aprobaban para que ingresaras como aspirante, tu primer año, año y medio, era en el archivo. Que hoy es una tecla de Google que te resuelve en instantes la búsqueda de lo que querés saber, pero que en aquel periodismo empírico desde el punto de vista literario, fotográfico, industrial, era todo manual. Esto que ustedes hoy resuelven en 10 segundos, tardaba horas en resolverse. De la misma manera que lo que hoy nosotros transcribimos en un ex o en un ex-Twitter, antes eran notas. Había que contar de qué se trataba con la fórmula más elemental de la crónica, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Precondición sine qua non, el lector está leyendo por primera vez la vida de Fangio. Hasta ahora no leyó porque no sabía, aprendió a leer ayer. O es un señor que vivía en el extranjero que está aprendiendo español, de manera que primero vamos a contextualizar el núcleo central de mi crónica. Ley 1, informar. Menotti asume la conducción técnica de la selección argentina a partir de una gran campaña de huracán del 73, trayendo un idioma nuevo y un nuevo orden a la vida de la selección nacional. La prioriza cuenta con beneficios del apoyo incondicional de la AFA que presidía un médico de la Unión Obrera Metalúrgica, el doctor Bracuto, a la sazón presidente de huracán, lo conocía de huracán, lo llevó a huracán, sabía cómo trabajaba Menotti, y se genera un nuevo orden ahí. De martes a viernes, los jugadores de cualquier equipo tienen que entrenar con la selección nacional. Se abre la visualización de todos los jugadores de ligas de todo el interior del país y aquellos que tienen condiciones se han incorporado a lo que se llamó una selección del interior. Se le pone en la disyuntiva a los jugadores de los grandes equipos que jugaban en la Copa Libertadores de América ante tener que elegir jugar en su equipo o jugar en la selección. Razón por la cual, cuando repasen la historia de los campeonatos mundiales, cada vez que hay un campeonato mundial nos van a recurrir, bueno, a ver, ¿de dónde venimos? ¿Cómo es esta historia? Verán ustedes que en el equipo, en el plantel del 78 faltaban un montón de jugadores que después resultaron campeones del mundo tales como Alonso en River Plate, Filiol de River Plate, Pernia de Boca Juniors, Gatti de Boca Juniors, ¿por qué? Porque en el momento en que se les preguntó qué elegían, eligieron jugar en sus equipos a instancia de sus técnicos. A River lo dirigía Ángel Labruna y a Boca lo dirigía Juan Carlos Lorenzo, que eran técnicos muy exclusivos absorbentes y que además no creían en la selección nacional. La verdad, Labruna había vivido una experiencia personal, se había comido seis con Checolováquia en el 50 y va a la selección, ya vamos a jugar a la Copa Libertadores. Hoy sería impensable plantear tal disyuntiva. Es todo lo contrario, el jugador no quería jugar en la selección y hoy el jugador se muere por jugar en la selección. Termino con la narrativa, estamos hablando del año 74, César Luis Menotti. Ese quiebre lo hace Menotti. Ese quiebre lo hace Menotti. Después viene a Menotti lo sucede Bilardo. Y Bilardo, el gráfico, tuvo mucho que ver en las dos designaciones. Porque el gráfico, como la televisión hoy, una revista, una revista, que había que pagarla un dólar 25 en kiosco, una revista, tenía una influencia extraordinaria, no se hacía nada, a ver qué piensa el gráfico. Luego el gráfico convoca a una reunión en la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines en octubre de 1982 y lo presenta a Bilardo, director técnico de Estudiantes de La Plata, sucesor de la Escuela de Subeldía y técnico con alguna experiencia. Lo que me costó convencerlo a Grondona que vaya a esa charla. Porque el gráfico me encomendó a mí la tarea de llevar a Grondona. Y Grondona había sido un histórico presidente de Independiente que tenía una rivalidad sanguínea con Estudiantes de La Plata toda vez que Independiente y Estudiantes conformaban dos perfiles diferentes y dos filosofías diferentes de jugar al fútbol. Y entonces me dijeron, está todo arreglado. Víctor Hugo va a ser el moderador, va a venir Sanfilippo, Marzolini, Paenza, Araujo y Niembro no quieren participar pero van a venir y Bilardo viene, Bilardo viene. Bien, y entonces hay que traer a Grondona y esa tarea te la hemos recomendado a ti. Me dijeron dulcemente. Razón por la cual partí de manera rauda hacia una ferretería ubicada en la calle 9 de Julio de Sarandí y me encontré con el dueño del negocio. Un señor que tenía la cobertura de la ropa gris, una especie de saquito gris con pitucones y unos bolsillos desalineados de tanto poner y sacar cosas de esos bolsillos, ¿no? Dinero, apuntes, algún tornillo entre cliente y cliente y entonces le dije Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Fenómeno, fenómeno. Bien independiente. Bien, bien, todo bien. Y la AFA, bien, Julio. Bien, bien, la AFA. Tenés que designar técnico ahora. Sí, sí. No, la de Menotti no va mal. Y te quería hacer una invitación. Decime. Me dijo Julio que hablaba así, pausado, con la sabiduría del que tiene la respuesta antes de recibir la pregunta, ¿no? Julio, mirá, el gráfico va a organizar una charla de fútbol. Muy bien, me parece muy bien. Y en esa charla, este... ¿Quién va a ir? Bueno, va a ir... Voy a empezar por los demás, ¿viste? Los que no son indeseables. Bueno, va a estar Víctor Hugo, la va a moderar Víctor Hugo, va a estar Paenza con el micrófono, con el público. Vamos a estar nosotros, va a estar San Filippo, va a estar Marzolini, a lo mejor iré de Perfumo. ¿Quién más? Le invitamos a Bilardo. No cuente conmigo. Yo no voy a ninguna charla con los que ponen pinchazo en el culo. Julio, ¿vos te creés también eso? Yo lo vi. Julio, es el técnico del campeón. Además, trae un discurso nuevo al fútbol. Vos sos el presidente de la AFA, no sos más el presidente independiente. Tenés que venir, déjate de joder, vení, viejo. Mirá que lo organiza el grado. Voy porque si no, ustedes le van a decir que me negué. Y ahí se barba el quilombo. Y vino. Y Bilardo lo sedujo. De una manera extraordinaria. De tal forma que el rostro de Julio se fue transformando. Lo voy a dramatizar. De esta manera. Y cuando se terminó la charla, dijimos todo, el futuro técnico de la selección. Y efectivamente fue el técnico de la selección. La gravitación del gráfico era tan grande que si no lo hubiéramos organizado nosotros, la historia hubiera sido diferente. Pero con el advenimiento de Bilardo se produce en el fútbol argentino una grieta que es la que estamos transitando desde hace unos años. Una grieta que la genera el periodismo. En ese caso la genera el periodismo porque a partir de la doctrina Menotti, del dogma Menotti, el que no juega el fútbol que quiere Menotti no juega el fútbol. La negativa podría convertirse en anti. No juega el fútbol, luego es antifútbol. O podría ser antifútbol. Y se genera un debate fenomenal. Todo este cuento viene a raíz de que cuando el gráfico debió tomar posición, el director del gráfico de entonces, que era Carlos Fontana Rosa, nos dijo en esta revista conviven héroes y villanos. Acá se opina con libertad. El que está de acuerdo con la de Menotti apoya a Menotti. El que está de acuerdo con Bilardo apoya a Bilardo. Lo que no quiero es que aparezca desequilibrio entre tres notas dedicadas al fútbol de uno y una nota dedicada al fútbol de otro. Es decir, busquen la simetría. Yo tomé ese concepto que me pareció muy sabio y me pareció muy periodístico. porque hoy los periodistas que más influyen que son los que trabajan en las cadenas de televisión que tiene el sistema no pueden opinar lo que piensan sino aquello que le conviene a los medios en los que trabajan. Voy a poner ejemplos absurdos que vulneran la ley del periodismo. Que vulneran la ley del periodismo. No, no la opinión. La ley. River le gana su partido por la Copa Libertadores el martes a Libertad. Dos a cero a Libertad. Y tenemos el lunes en entrenamiento la conferencia de prensa en la zona mixta el martes todo el día desde la mañana en el Monumental. Mucho frío el martes pero estamos acá en el Monumental. Y acá estamos. El viento viene del río pero acá estamos. Acá sale, sale. Y entonces te transmiten quién sale, quién entra. Es decir, disponen de una superficie extraordinaria y le gana a River a Libertad. Y entonces me quedo después del partido los programas de debate cómo perdérselo los pensamientos claros. Entonces viene el partido de Echeverry el partido de Armani el partido entonces hay 22 partidos hasta las 3 de la mañana ¿no? De un partido hacemos 23 que es con las mismas imágenes que tenemos pero me voy a dormir y al despertarme al día siguiente me pregunto qué vergüenza me pregunto me avergüenzo pero lo tengo que decir estoy frente a ustedes y tengo la obligación por edad de decir toda la verdad ¿cuándo juega Boca? Porque anoche yo vi ESPN y vi Fox y dijeron que transmitían Lanús contra un equipo de Caracas de Venezuela y que jugaba talleres y que jugaba no sé quién y no dijeron no de Boca ¿deberé ir al médico? me pregunté porque yo tenía entendido que Boca jugaba un partido fundamental contra Fortaleza pero no dijeron nada y yo estuve todo el lunes todo el martes y me quedé hasta la madrugada casi del miércoles escuchando todos los debates 22 partidos los partidos de cada uno de los protagonistas y estos muchachos a lo mejor lo dijo el reator no, el reator no lo dijo tampoco el reator dijo mañana transmitimos y el jueves transmitimos San Lorenzo contra Liverpool y transmitimos a Lanús contra no sé quién y entonces yo me sentí avergonzado porque dije durante mis 30 años en el gráfico Boca y River habían sido nuestras musas inspiradoras de las que dependía nuestra vida y nuestro medio y ahora jugaría Boca y yo no me enteraba es una vergüenza qué habrá pasado se habrá suspendido el partido por el frío por el frío no se suspende el partido llovió no, no llovió hubo invasión de Mosquito no, no hubo invasión de Mosquito y qué pudo haber pasado que como nosotros no lo transmitimos el partido el partido no existe como DirecTV tiene los derechos de Boca que no los tiene por Boca los tiene porque compró la Copa Sudamericana bueno nosotros tenemos que pensar en el que recibe nuestro mensaje por la vía que fuere por una red social en un blog a través de un streaming nosotros tenemos obligaciones informativas nosotros no transmitimos solo aquello que poseen nuestros patrones nosotros tenemos que informar sobre todo y hice todo este cuento para decirles que hay leyes en el periodismo que son invulnerables la ley 1 es informada la ley 2 es no estar en lugares de grieta porque no es así como se hace periodismo así es como se genera opinión yo he visto en Nápoles gente arrodillarse agradeciéndole delante de San Genaro delante de San Genaro que es el patrono de Nápoles yo he visto gente arrodillarse y llorar y agradecerle a Diego la identidad no hablamos de goles ni de jugadas hablamos de unas personas multiplicadas por 4 millones y medio que cada mañana se despiertan pensando cómo van a ser para comer en la promiscuidad de una ciudad que es sublime y abyecta tiene la sublimidad de su paisaje y su mar y tiene la abyección de la marginalidad y el hambre personas que se mudaban por décadas al norte a buscar trabajo en las fábricas y que negaban su condición de napolitano por la vergüenza que les producía cualquier bullying de los del norte a ver es un tipo que le devolvió orgullo a un pueblo los tipos que se escondían y negaban su condición de napolitano después de Diego entraban a la fábrica Fiat o a la Olivetti o a la fábrica que fuere y ellos son napoletanos estaban orgullosos se lo había devuelto un jugador de fútbol un dios el fútbol era el deporte número uno y el boxeo era el deporte número dos ¿qué tenía el boxeo? un templo congregaba unos feligreses que todos los miércoles pero especialmente los sábados hacían del Luna Park una cita obligada porque además el Luna Park permitía que las clases sociales se igualaran a diferencia de las canchas de fútbol el Luna Park unía a aquellos feligreses del sábado por la noche algunos iban sin saber quién peleaba el Luna Park era un templo y en el interior en las principales ciudades del interior del país había clubes de barrio que preparaban chicos a los que sacaban de la calle y les enseñaban el deporte que menos les demandaba porque en el club había todo no había que comprar ni este ¿cómo se llama? ni botitas no había que comprar guantes no había que comprar vendas no había que comprar guantines el profe tenía todo estaba todo en el club lo usaban y lo dejaban y un montón de pibes se encontraron en el boxeo la oportunidad de la vida River va a jugar un partido por la Copa Libertadores de América a Colombia en época de Gallardo sin público habían sancionado habían sancionado un equipo colombiano lo mandaron a jugar a Asunción del Paraguay pero el segundo partido estaba en juego la clasificación le dijeron a la Comebol tenemos que jugar en Colombia lo mandaron a jugar a Barranquilla sin público había manifestaciones en la calle y había represión policial lo llevaron el partido a Barranquilla la zona menos politizada de Colombia pero había manifestaciones descontento relata el partido Mariano Clos y lo comenta la torre en un momento determinado del partido no me acuerdo quién era el rival no era el Junior era de otra ciudad jugaban en Barranquilla y en un momento determinado se escuchan detonaciones los manifestantes están en la calle y la policía reprime y el gas lacrimógeno se expande y las consecuencias llegan al campo de juego y entonces dice la torre dice dice la torre inequívocamente bueno en esas condiciones no se puede seguir jugando el partido jugadores están sufriendo las consecuencias del gas lacrimógeno desaparece Clos y sigue hablando la torre hay que pararlo hay que pararlo porque acá hubo un problema acá en Colombia en Colombia hay un problema la policía está en la calle que era justamente lo que la Conmebol había recomendado al comprador de los derechos que no se manifestara que había un problema en Colombia no querían fue un pedido de la Conmebol al que tenía los derechos y al que tenía los derechos a los productores y los productores no lo bajaron a tiempo además era imprevisible y se produjo un silencio también la torre paró con lo cual no hablaba el reator y no hablaba el comentarista y estaban las imágenes de los bancos de los jugadores que iban a suavizar las consecuencias del gas a los 40 segundos aproximadamente 40 segundos en silencio es un siglo aparecen y ya no mencionan este tema alguien dijo por la cuca por la cucaracha no hablen de ese tema no hablen de ese tema si yo pudiera dejar un mensaje sería no conviertan la anécdota en concepto y no se pierdan de conceptualizar priorizando la anécdota cuando terminó el partido contra Arabia en el Mundial de Qatar salí del canal y puse la radio y escuché a un comentarista decir ¿por qué nos prende Messi de Mbappé que tiene 22 años y no sé cuántos goles no sé cuántos goles y porque Messi ya empezamos otra vez esta derrota frente a Arabia Saudita con estas expresiones futbolísticas mientras el capitán sea Messi seguía hablando el tipo y tenía nada de llamar a la radio pero después dije no a ver si le cuesta el laburo ni como oyente no eso no queda lejos queda lejos pero lo tengo que ver personalmente lo tengo que ver y lo llamé por teléfono me presenté y lo llamé por teléfono y le dije estás convirtiendo un resultado en un hecho de registro histórico no yo le agradezco mucho el llamado pero mira bueno una vez se puso de rodillas pidiendo que Di María no sea más convocado entonces me sentí muy mal porque dije cómo el periodismo puede llevar a cabo actos de esta maldad de esta crueldad de este espasmo el periodismo no es una punción nosotros no tenemos un elemento que puede punzar una piel nosotros tenemos que tener la reflexión tenemos que pensar tenemos que tener muy claro qué cosa es una anécdota qué cosa es una opinión qué cosa es un concepto qué cosa es una consigna no podemos valernos por el resultado para evaluar lo bueno y lo malo sólo por el resultado por el que